Todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuentas Conmigo prueba, vaya sola en el desierto o en el frío Donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Yo siempre estoy Por eso tú cuentas conmigo en el bosque o en el mar Si ya te encuentras en peligro me hago super mal Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor